El colombiano es una estrategia internacional que llega a nuestro país en el año 2003, que incorpora el tema, el deporte con el tema de valores. El colombiano está planteado y sus actividades están planteadas en pro de los valores y principios institucionales y esto incluye las prácticas democráticas. También desde el área de ética y valores se establece una rúbrica cuyos criterios de evaluación llevan a hacer seguimiento de esos principios y esos valores sobre los cuales se pretende formar a los estudiantes. Por ejemplo, a cada grupo se le asignó un valor. Cada grupo debe expresar ese valor a lo largo del evento. Cada grupo también tuvo que crear lemas, simbologías, consignas concernientes a ese valor. El colombiano consta de tres reglas. Son equipos mixtos, tres hombres, dos mujeres. El primer gol lo tiene que hacer una mujer, el segundo lo hace un hombre y así viceversa. El árbitro se cambia, puede ser un asesor o asesora. El colombiano se juega en tres momentos. El primer momento sería antes de empezar el partido, donde se plantean los acuerdos de convivencia. El segundo momento sería durante el partido, el propio partido que rueda la pelota. Ahí ya los acuerdos de convivencia se ponen en práctica. El tercer momento sería cuando finaliza el partido, se evalúan los acuerdos de convivencia, vemos si se cumplieron, si no se cumplieron. El colombiano se juega dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha, pues, jugamos al fútbol. Y fuera de la cancha, se juega con nuestros familiares, vecinos, amigos, la propia comunidad educativa. Porque no tenían por qué las riñas, siendo las que en un momento dado nos detenían el juego o nos obligaban a tomar posiciones, incluso de suspensión de estudiantes. Es por eso que una de esas estrategias de la UNESCO, que en un momento dado conocimos como se llama el colombiao, que trata de los valores, nos viene a ayudar a mirar un norte de cómo organizar las actividades. La metodología del colombiao ha permitido el empoderamiento de padres de familia, estudiantes, directivos y toda la comunidad educativa en general. Los padres de familia se vinculan participando de las exposiciones que realizan sus hijos de forma extracurricular. Los estudiantes están de principio a fin, desde la organización hasta la participación en los eventos deportivos. Como hay estudiantes que no les gusta el fútbol, pues, ellos participan de otras actividades que se diseñan dentro y fuera del aula. La metodología del colombiao ha tenido impacto en varios aspectos de la vida institucional. La principal, en la parte de convivencia. Se han fortalecido valores de la convivencia, el respeto, la solidaridad, la colaboración. Ha impactado la inclusión, las prácticas de inclusión en la institución, el respeto a la diversidad, el respeto a género. Ha impactado el manejo de las emociones, la oportunidad de los niños en un juego. Ha impactado la parte académica. Ha permitido la integración de saberes alrededor del mundial y de la implementación de la institución. Ha sido un impacto muy grande y ha contribuido a la transformación de la cultura institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!